Venga, la derivada del seno es el coseno. Ahora, si yo meto dentro del seno algo, por ejemplo, seno de x cuadrado menos 3x más 5, la derivada sería, primero hago la derivada del seno, que es coseno de lo que sea que haya dentro. Y esto lo tengo que multiplicar. Ojo, cuidado, no multiplica esto, sino que multiplica todo. La derivada de lo de dentro, que es la derivada de x cuadrado, es 2x. La derivada de menos 3x es menos 3 y la derivada de 5 es 0. ¿Vale? Esto no tiene nada. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces, la derivada de coseno de 4 menos x cuadrado sería, primero derivo el coseno, que es menos seno de 4 menos x cuadrado. Y todo esto está multiplicado por la derivada de lo de dentro, que es menos 2x. La derivada de 4 es 0 y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. ¿Ok? Y la derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado de x o 1 más tangente cuadrado de x. Da igual. Entonces, si tengo que derivar la derivada de tangente de x cuadrado menos 4, la derivada sería 1 partido, voy a usar el coseno, coseno cuadrado de x cuadrado menos 4, por la derivada de x cuadrado menos 4, que es 2x. Esto es la regla de la cadena. ¿Vale?